Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud De tu letargo mudo la moza inquietud Bolivia Quiero pegar un rico de liberación Después de siglo y medio de humillación Bolivia Quiero pegar un rico de liberación Es por siglo y medio de humillación Música 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 Quiero tengan tus días destino mejor Y el futuro sonría prometedor Música 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 En la palda de tus cerros haré mi hogar Donde felices los niños irán a jugar Música 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 Música